saludos ayer comentamos hoy día de hoy vamos a hablar de la guerra cajara fall entre dj topo y santiago matía que está pasando entre estas dos figuras que siempre se están matando como perro y gato saludos hermanos dalby guerre y amado martes que ustedes dicen desde esta guerra que se ha iniciado ahora mismo y esto habla pupú lo hablan porque están hablando de el clan el que el clan habla pupú y aquí y yo lo fui a buscar en los comentarios seguro que hay realmente lo que son bots mecánicos y bots humanos los mecánicos son los de lo que se refería a los topo point pero hay gente que se deja poner el chip de una noven el contenido humano amado hay gente mira hay gente hay uno en específico por ahí hay varios que me llevan siguiendo hace años años y por esa publicación de los focos me dejan de seguir porque le tiré a los joven en un post dalby lo de influente él es real dalby santiago matía tiene influencia en cabeza de hecho lindo de mucho mucho realmente por eso que cuando tuve que él habló de que vamos para la zona colonial y luego el de dinero se fueron una patrulla de gente aunque después buscó la forma de decir que no pero eso no es el tema del día de hoy el tema del día de hoy es hablar de esta guerra que ha iniciado de una forma increíble e incluso a mí hasta miedo me está dando por el hecho de que yo estoy viendo de que se están faltando en el respeto o dj topo le faltó el respeto a santiago matía de una forma muy pero muy personal donde le dijo una mala palabra tremenda a su esposa a dónde vamos a llegar con esta situación que te despieras mira ayer yo voy a decir todo por decirle sin gato drama a la mujer de alofoque pero hoy cuando vi la entrevista que subió el doctor natra que la grabó ayer en la noche desde donde día y topo entonces ahí fue que ya yo me di cuenta que el topo está hablando en serio señor topo está muy que ya con alofoque y de verdad está haciendo una guerra alofoque no no de relajo como se lo fue que de que para buscarse subió de que para crear controversia de que mantenerse en la vaina de que manteniendo todavía ese es de que ese cariño dj topo está en serio puesto para alofoque y se le ve afectado en esa entrevista del doctor nato que quiera que la que puede ya vela se le ve el tipo está afectado realmente y no quiere de verdad saber de alofoque ahora su vida se ha vuelto alofoque porque una cosa es que tú no quieras saber alofoque y otra cosa es que en todo su vídeo tiene que hablar obligatoriamente de alofoque incluso su plataforma ha subido mucho gracias a este versus a esta guerra que tiene con alofoque pero definitivamente y gracias también a melvin porque el chamaco el que da de su crédito el chamaco ha sabido meterse a la mala sí pero ha sabido conectar hacerle reír hacerle incomodar se ha hecho odiar y amar de muchas personas él ha hecho su trabajo hay que darse al chamaquito hay que darse al chamaquito 100% en un principio la plataforma ya tomó forma fue con él él fue la figura que empezó a atraer gente sin hablar de alofoque sin hablar de alofoque ahora cuando topo se enfrancó en la guerra con alofoque que ya empezó a mandarle fuego que trajo incluso a casa blanca que se le fue del agua alofoque entonces ya fue que el canal empezó a subir bastante más yo lo veo también con que inició el canal cuando él empezó fue más con melvin con la forma porque tiene un humor muy interesante locotrón a mí me gusta el humor de melvin o sea no es solamente la forma que él grita sino que él utiliza esta idea de contraposición él dice por ejemplo dice real urbano mi amigo o sea eso está tan me parece tan cómico ese huele o sea él dice mi amigo y después ese huele dor o la tonalidad repentina que le da o sea eso es subir y bajar y de repente exacto eso 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 esos esos niveles eso está súper cool a nivel de comicidad y todo lo demás algo que uno nota mucho en república americana todo el mundo son gritones allá allá todo el mundo grita a mí nadie me puede decir el día y todo cuando más lo más interesante y todo pues cuando se vuelve como gritón por ejemplo en su de peluña cristian casablanca cuando va a decir algo de que fuerte es gritando también a lo que cuando se enoja eso es la parte más interesante como algo bien dominicano en sentido pero el humor de melvin hay hay una cosa perdón amado que tenía esa idea de melvin pero yo esta enemistad entre dj topo y santiago matías al tener los créditos que le estamos dando melvin pero esta enemistad entre ellos yo siento que ya hay algo que es como la historia de ahí viene el lobo y viene el lobo y viene el lobo y viene el lobo y viene el lobo entonces al final cuando vino el lobo realmente uno no le pudo creer por el hecho de que ya hemos visto muchísimas ocasiones este mismo show esta misma situación esta misma circunstancia mil de peluña debatado mil de peluña reconstruido entonces ya yo estoy que no sé si creer si o no todo iba bien hasta el día de hoy que yo vi ese corte donde yo vi que es ni jay topo le faltó el respeto directamente a la mujer de santiago matías que nunca lo hubiera hecho es una cosa de que santiago matías y esta cualquier persona digo es normal creo yo de que le falte de respeto a él ahora ya cuando se va a lo ni a lo nivel de faltar el respeto o a su madre o a su hijo o a su esposa coño tiene que ser muy declarado para que esto sea algo programado ustedes piensan es algo programado una vez más o realmente en serio yo tengo modal y eso no eso no pudo haber sido programado y yo creo que no no solamente por la falta de respeto de que a la esposa de topo sino también de revelar eso de los bots porque hay que ser sincero lo más que le ha enojado a santiago matías es lo de los bots eso es lo que es más enojado no ni siquiera si está monetizando o no o no está monetizando o no que nosotros vimos de que ya volvió todo demás en los bots y eso yo sí se lo creo a topo yo sí creo que a santiago matías santiago matías no mete 400 mil pico de gente simultáneamente no lo ha metido de manera regular no eso no lo hace yo igual yo sigo en mi creencia díganme lo que usted quiera los seguidores pueden quillar pueden dejar de seguir se me importa yo no creo que él nunca haya metido 400 mil no me lo creo nunca con relación a eso DJ Topo le dijo al doctor Natra porque el doctor Natra lo enfrentó con eso y le dice pero tú dices que tú daba los números en el enfoque pero luego tú me dices que eran bots entonces tú da los números o no da los números y el DJ Topo le dijo tal vez el DJ Topo no se supo defender no, él se defendió bien él se defendió bien el DJ Topo no se supo defender déjame explicarle a la gente lo que él dijo lo que exactamente él dijo porque ya tú vas a atacar DJ Topo espérate DJ Topo dijo la respuesta de DJ Topo fue en una hablando de ese tema urbano de los bots él le dijo mira te digo la verdad el tipo que le llevaba eso a los foques ahora está conmigo y él en una me enseñó los datos y en una de esas programaciones que yo llegué a 300 mil la verdad es que eran 50 mil exacto y ojo y eso 50 le dijo el tipo de China yo no puedo creerle 100% eso a DJ Topo pero pero tú sabes ya alguna opinión mía propia es que yo sí creo que le ha utilizado mucho voz para subir su numerito y ojo con eso también varias cosas que yo no creo que lo haya hecho de manera tan consistente ni que poniéndolo mucho porque eso sí le afecta al canal vamos a decir a ese nivel yo creo que sí le ha afectado ahora con eso de hecho porque ayer él no llegó a 100 mil y pico ayer por ejemplo y ayer se supone que era un contenido controversial porque está llevando a Melvin una figura del momento República Dominicana es su patio que se yo que él no está llegando a 100 mil y pico ellos los 300 mil que faltan donde que están y el argumento con el que pueden venir es de que oh es que es un nuevo canal ese argumento no sirve miren como finalizan sus videos el promedio es el mismo como terminan sus videos ese argumento de que es un nuevo canal eso no sirve para nada aquí o sea la realidad es que lo utilizaba voz y no lo estamos utilizando ahora oye lo que pasa ajá porque yo digo que DJ Topo no se supo defender atención a esta teoría de DJ Luzmano que se me hace mira cuando el doctor Natra enfrenta a DJ Topo y le dice porque los views eran reales cuando tú estabas y no son reales ahora entonces no estamos hablando de views estamos hablando de un live cuando una persona está en directa no es lo mismo que los views de un contenido cuando camina paso a paso por recomendación o por lo que sea ¿entiendes? entonces DJ Topo no supo diferencial de los views que cobren normalmente no, 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 está equivocado no, 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 está equivocado DJ Topo le respondió del streaming DJ Topo dijo en un streaming él estaba en 300 mil y cuando el tipo le enseñó los numeritos el de China como dice DJ Topo en verdad eran 50 50 y pico eso fue lo que dijo aunque el video el video en si él dice que termina el 600 mil y pico o sea las visitas del video al final 600 mil y pico que es el promedio de los videos de Alofoca Radio Show más de 600 mil y pico ese es el promedio lo mismo que en Alofoca Iluminado el promedio es 500 y pico mil de views o más al final al final después de 24 horas ese es el promedio de sus videos independientemente de que tenga 50 mil o no que eso yo eso yo si lo puedo ver en ese sentido ¿verdad? pero el punto es independientemente de todo eso si le ha molestado a Santiago Matías ha afectado a su imagen y estoy seguro y esto lo estoy repitiendo porque se lo van a decir cuando vengan los Casandra el trofeo este que si o que se lo van a recordar él no merece esos premios porque él lo está utilizando voz bien bien amado que menos recordaste bien que menos recordaste señores atención a esto Santiago Matías tiene muy pero muy pero muy poco valor él sabe que en estos precisos momentos su reputación como youtuber está en juego por dos o tres cosas primero de todo este cambio de canal se sabe que los números no van a competir con los canales que ya están activados con los millones y millones en los números de este canal no van a competir segundo ya está y desde hace un periodo está con que Kike Yalai se merece con que Kike Yalai se merece con que Kike Yalai se merece pero cuando él estuvo compitiendo con el youtuber del año él no dijo que Kike Yalai se merece él decía que Santiago Matías se lo merece entonces ahora como él sabe que su título está en juego automáticamente le está echando como Kike Yalai Kike Yalai soberano piensen en Kike Yalai entonces él ahora mismo está diciendo bueno yo no voy que gane otro pero ellos compiten en la misma categoría por youtuber del año youtuber del año yo creo que hay dos categorías que youtuber del año y programa lo del público pero mira para ser justo con Santiago Matías el primer año yo recuerdo que él sí habló muy bien de Kike Yalai y de hecho los invitó hicieron una programación y hay que ser a mí por ejemplo ese es mi programa favorito también de allá de DR y también el recetario para mí son mejores canales que de YouTube muy duro en cuanto a canal de YouTube de podcast yo creo que el podcast lo tiene un amigo mío que se llama Habemus Julius que es de historia de Estados Unidos brutal una bestia loco pero en cuanto a YouTube yo estoy de acuerdo con él y él lo ha dicho pero el año pasado él no recuerdo que lo dijo este año sí lo está diciendo es una buena amado amado es que estamos trabajando nos estamos dejando convertir nos estamos dejando que la influencia de Santiago Matías trabaje con nuestra cabeza bueno no yo había dicho eso para mí Quisqueya Life era Quisqueya Life y Quisqueya Life no se lo merece solamente este año Quisqueya Life se lo merece siempre pero por qué no ha ganado hasta el día de hoy y por qué tiene que ganar específicamente lo que estoy diciendo es que él ya había dicho eso es que él ya había dicho eso hace dos años él lo había dicho que Quisqueya Life se lo merecía hace dos años el año pasado no lo recuerdo ahora ahora no yo estoy claro de eso de que él lo viene diciendo hace mucho que Quisqueya Life es uno de los programas de cultura y que muestra pero cuando le toca a él competir que él sabe que tiene todo lo de competir él no menciona como Quisqueya Life como un ganador él menciona a Santiago Matías como un ganador e incluso por varias ocasiones hizo amenaza que si él no ganaba él iba a ser de la de él como siempre hacía entonces por otro lado lo siento como muy copión de esta gente cuando tienen hambre ya le copió la banda a DJ Topo ya está copiando que obviamente que nada también esto de que de él buscar la forma de mangarle pajaritos a DJ Topo eso es demasiada demagogia señores cuando usted va a una mera DJ Topo fue el que abrió su guerra el que fue el que abrió su guerra y él conoce bien a los foques cuando usted va a una guerra usted tiene que saber a lo que va y pues está dispuesto a todo el otro así como DJ Topo está dispuesto a ofender a su mujer diciéndole lo que le dijo ¿verdad? a los foques también está dispuesto a usar sus estrategias de él esa es parte de las estrategias de él que agarró puso una banda también ah, ¿verdad? eso para mí es más que estrategias yo no creo ni siquiera que esa banda se quede ahí mucho tiempo eso es una estrategia para desequilibrar y desenfocar a DJ Topo mira como DJ Topo en la misma entrevista del Dr. Natra también está aquí ya por eso porque le copió la banda ¿entiendes? es para crear eso yo estoy de acuerdo aquí que lo dice Dalby y yo creo que él mismo lo ha dicho él es un capitalista pero él es un capitalista que es lo que se conocen como capitalistas salvajes que son estos que quieren terminando que quieren terminar monopolizando el mercado él quiere ser prácticamente por eso tú ves que él compra al otro para que trabajen para él algo que él ha venido haciendo desde que sus inicios comprando las páginas para quedarse siendo el único ¿verdad? termina cogiendo por ejemplo al mejor trabajador del otro para joderlo joder la competencia ¿verdad? y viene para donde él obviamente aunque él no lo necesite en capitalismo salvaje si yo veo que alguien abre un mercado y hay un producto de ellos que está funcionando yo que tengo más capital voy a intentar imitar lo mismo pero intentar mejorarlo o crear una competencia y la gente lo va a ver de mi lado o comprarlo directamente o lo compro o creo un mercado para competir contigo Mark Zuckerberg quería Snapchat ¿verdad? esa gente le dijeron que no, no, no te lo vamos a vender hasta todo se creó ¿cuál fue que se creó? Instagram Threads también se crearon Threads para competir por ejemplo con Twitter ellos siempre crean una competencia crean con Instagram no me acuerdo pero de una vez que él le creó una plata le creó los Reels y va a los Reels o sea hermano eso funciona así ahora nota esto esto es un patrón que yo noto con él cuando él hace esta cosa ¿verdad? esto es interesante por eso hablar de esto cuando él empieza a hacer algo de esto que ve que no puede mantenerlo él lo suelta él intentó hacer las reacciones también en un momento como esto que es muy malo reaccionando se nota incluso de que él ve los productos antes no tiene carisma para las reacciones tampoco eso es una cosa le metió al bloque no, no, ¿verdad? no tiene carisma no estoy atacando no tiene carisma no tiene eso ay y si lo estuviera atacando que es muy malo oye, primero que tú dices que es muy malo que no tiene carisma y que se ve que ve los videos antes usted lo está atacando papá no, no atacarlo sería como yo quiero decir una mentira bueno, no importa eso no lo tiene también intentó hacer lo de Capricornio en un momento de que esto es de la calle Capricornio empezó a salir por la calle y todo exacto intentó hacer eso lo soltó luego de un tiempo déjame ver él siempre intenta hacer lo que ha hecho lo que está haciendo el otro pero luego lo suelta de un tiempo él no se mantiene en eso exactamente va a pasar lo mismo pero al otro le termina enojando y es algo que a él le causa es bien lo desestabiliza porque te quilla porque una idea mía un ingenio mío que yo agarro y pongo una banda aquí para animar la vaina y para mantener la vaina activa que por cierto las dos bandas no tienen nada que ver esto está mucho más duro son más tripiones y tienen mejor sonido para que estén claros pero es lo que es lo que es lo que quiere hacer los foques desestabilizarte te desestabiliza porque tú tú te quillas te da una impotencia y esto pues tiene rabia hacia los foques ahora mismo tiene rabia y él lo dijo ahora eso se puede hacer o sea esto es una competencia es parte del mercado de todo esto ¿verdad? y el que tiene es prácticamente capitalismo que es una de las críticas tú tienes más capital yo obtengo más posibilidades de crear posibilidades para mí y otra cosa el que el que se va más bajo termina perdiendo porque esto esto se gana con inteligencia la guerra se gana con inteligencia DJ Topo si ustedes ven cuando él ofende a la mujer de los foques la mayoría de los comentarios por no decir casi todo un 90% son negativos hacia DJ Topo entonces ya él en un momento de ira de molestia desestabilizado ¿verdad? ofende a la mujer de los foques ya él pierde público ya él pierde terreno ya la guerra la está perdiendo ya y ahora para darle un punto a Santiago Mati en varias cosas yo estoy de acuerdo para mí Topo es de lo más bruto de ese canal fue y era o sea para mí no tiene no sé de inteligencia emocional diría ni inteligencia de IQ en ese sentido uno vamos a ver por donde empezamos con este loco porque como diablo tú vas a decir que todos los comentarios que te están diciendo negativos son bots eso es que tú no puedes aguantar o sea vaya tontería es que Amado tú lo dijiste claro DJ Topo es bruto no conoce mucho de tecnología él lo que otro le dice mira esto funciona así él lo multiplica por mil ahí lo dice como que si fuera real como si fuera real él puede decir mira provocan la situación colocando por primero comentario negativo para los que vienen con esa idea negativa apoyen esos comentarios negativos y por ahí se va la bola de nieve de gente que viene comentando lo mismo pero no todos los comentarios son siempre de bots eso es una cosa estúpida de parte de él ahora bien señores como creatividad como creatividad yo considero que el tú global idea de otra persona es algo bajo y te pones por debajo de esa persona él mismo ha criticado eso él mismo ha criticado eso Santiago Matías lo que pasa es que cuando él lo hace la gente parece que no se acuerda él hace eso está bien cuando él lo critica está bien pero cuando él lo hace está mal cuando él no lo hace él no ha hecho nada original que yo sepa o sea que yo no haya el mismo canal de Lalo Fox cuando él habló él suele decir que fue no, no él ha hecho no, perdón ha hecho vainas originales ajá, dímelo dímelo por ejemplo eso estaba muy duro y eso fue algo bueno, yo te puedo buscar yo te puedo buscar referencia de acá yo te estoy diciendo original no, no, no no, no si vamos a eso si vamos a eso todo está hecho amado la idea de la banda la idea de la banda tampoco fue de DJ y todo y está muy bien por eso te digo vamos a ver cómo lo vemos ¿por qué? porque yo yo no le creo a él cuando dice que la referencia del disque de Hochi cuando yo veo yo recuerdo uno de esos de videos de antes cuando estaban en radio en la cabina él hablaba de que veía Hot 97 mira cómo se ve la estructura de Hot 97 y mira la primera cabina de él mira cómo se ve The Breakfast Club y mira cómo se ve la cabina de él yo creo que él ha tenido referencias fuera del país y eso es muy bueno entonces original sería él el propio en DR que no hay que quitarle ese crédito pero cuando cuando yo sigo con la idea de que todo está hecho lo único que uno copia idea y la data a su propio estilo y uno lo transforma y eso está bien a su propio código la formula y la data yo siempre he creído eso eso también me hace a mí original eso también me hace a mí original y creativo estoy de acuerdo porque entonces si a eso vamos a lo que yo te digo todo está hecho se modifica yo veo algo coño eso me dio una idea para hacer para hacer un contenido parecido y hago algo parecido tú podrás decir lo copió pero ahí hay una creatividad mía que yo le sumé ya en el momento o sea piénsalo así piénsalo así yo estoy de acuerdo piénsalo así es como que lo que tú estás viendo es el color blanco y tú vienes siendo un color verde ya cuando tú con unir el verde al blanco ya hay un color nuevo vamos a decir se unifican dos sustancias distintas él hace lo mismo pero él viene y critica a Carlos Durán porque imita se nota que es de Mr. Beast pero se ve que es un contenido distinto por el simple hecho de que estas son personas diferentes van a reaccionar diferente a como reaccionaron a los videos de Mr. Beast eso es una transformación siempre eso yo lo entiendo pero yo entiendo la crítica tú sabes que por el contenido que hizo recientemente que yo me fui para allá a seguirlo y a verlo porque está interesante la vaina le ha comprado un minibú a los ciegos de la banda y los ciegos comenzaron a decir que estamos montados estamos montados esa gente está una cura de verdad que sí los dos son una cura dime tocando tú dices sí y el gordito el baile el baile del gordito esa gente se burla esa gente se burla esa gente tiene una gracia del diablo Topo eso es yo creo que es el mejor más que Melvin para mí era lo mejor que Topo tenía y tiene todavía la banda más que Melvin tú sabes la energía que es de esa banda y la gracia que tienen ellos 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 no es que te tocan y ya ellos tienen una gracia y dicen cosas yo mismo que suena gracioso ahora otra cosa más también es que Alofoque tiene otra razón en otra cosa y le dio la razón a Alofoque Santiago Matías decía tú no puedes vivir sin Rochi sin el Alfa y sin mí sin Santiago Matías él está justificando aquí con el doctor de una u otra manera pero la realidad es que en todos los videos el mayor nombre que uno escucha ahí es Alofoque la gente quiere escuchar Alofoque y tampoco y tampoco pudo hacer una buena justificación porque nada de lo que dijo fue malísimo y ahora en sus cinco preguntas él decía pero es que ustedes me preguntan sí pero tú puedes ignorar esa pregunta o sea tú estás decidiendo responder esa pregunta porque a él le han preguntado otra cosa y él lo ignora o sea no venga y diga que él coge la pregunta no usted elige la pregunta y sabe a la misma entrevista dice el doctor no que yo no quiero hablar y seguía hablando pero pero y seguía hablando y seguía hablando y hablaba tres minutos hablando de Alofoque hermano tú no quieres hablar pero desde que empieza te va embalado entonces tú te auto engaña él se auto engaña Diego y Topo se auto engaña el mismo haciéndose creer a su mente de que él no quiere hablar de Alofoque pero su persona lo traiciona porque cuando le empieza porque no para de hablar de él y cuando empieza a hablar de él dura cinco minutos hablando de Alofoque entonces tú quieres engañarte de que tú no quieres hablar de él pero tú sí quieres hablar de él y lo otro es o sea son demasiadas cosas esta guerra al final tiene un ganador solo por lo que estamos hablando ahora mismo por el hecho de que sabemos que DJ Topo lo único que tiene como contenido es hablar mal del Alfa mal de Rochi y mal de Santiago Matías el Alfa y Rochi le bajan cuando le da su maldita gana Santiago Matías siempre se mantiene activo porque eso es el punto más fuerte que tiene Santiago Matías que es muy creativo a la hora de ser un creador de contenido y como hoy agarra a DJ Topo mañana se puede levantar y decir voy a crear un nuevo Pokémon voy a crear una nueva temática y DJ Topo no se va a mencionar más ni de parte mía ni de parte de ningún medio de los míos automáticamente DJ Topo desaparece porque que él está dependiendo ahora mismo de esas menciones que está dando Santiago Matías con mala suerte DJ Topo acotumbró a su público que solamente hablando mal de Santiago Matías y si él no tiene motivo se va a ver muy fono se va a ver muy estúpido él atacando y hablando mal de una persona que ni siquiera le está haciendo caso entonces por eso yo considero que esta guerra la ganó desde antes de comenzar a Santiago Matías por otro lado a nivel de hacer amenaza a nivel de hacer amenaza porque lo que lo que más reciente acabó de decir él de que Santiago Matías va a morir de tal manera eso se escuchó muy feo mira en las guerras hay que mantener una percepción hay que verse divertido hay que verse relajado hay que verse pausado hay que verse tranquilo cuando tú proyecta eso tu público te ve ganando pero cuando tú te ve como dije Topo rabiando así no sé qué Topo ya no se ve que se está divirtiendo ya no se está riendo no se ríe ya cuando le hablan de los foques se molesta él le echó un boche al doctor Natra porque empezó a ir a hablar hablando de los foques cuando tú proyectas eso entonces tus mismos seguidores se dan cuenta de que hermano te están dando en la madre y te está doliendo y no solo eso que él tiene ahora que sufrir siempre que en todas las entrevistas en todas le preguntan por Topo a Santiago Matías no en todas le preguntan le preguntan por o sea en todas las preguntas a Topo le preguntan por Santiago Matías a Santiago Matías no le preguntan por Topo en todas las preguntas es decir uno depende del otro y lo otro escuchan esto escuchen esto lo quiero colocar para que ustedes lo escuchen para que vean yo me refiero que estamos llegando a un nivel de que se siente que sus palabras son amenazas escuchan esto escuchan esto escuchan esto tú mueres avaliado como diablo que se pueden considerar amenazas exactamente lo que yo estoy diciendo son amenazas como tú sabes como una persona va a morir como tú lo sabes solamente si la planifica tú la muerte de esa persona entonces sea como sea hasta un pica mi moquito que le pasa a Santiago Matías esa palabra que dijo DJ Topo ahora mismo puede ser usada en contra de DJ Topo aunque sabemos que Santiago Matías tiene miles y miles y miles y miles de enemigos esa palabra de que tú vamos a morir de tal manera se puede tomar como una amenaza no solo mira mira otra cosa para ver yo empecé con la parte de Santiago Matías estoy ahora con lo de Topo otra cosa que es un argumento súper débil yo desde que estoy viendo también a los Fox Radio Show y se mete Topo la forma en la que él se refiere a los homosexuales es de una manera súper despectiva despectiva deligrante exacto y él ahora el argumento que lo utiliza fue que él decía que estaban dañando a los Fox Radio Show en el sentido de que estaban metiendo gay pero en los Fox Radio Show que eso no cuenta en su programa Sin Pelo en la Lengua cuando él decía él mismo decía que no podía ver a un hombre perdón esto eso viene a que el doctor Nastra le dice en la entrevista tú la gente te está criticando porque dicen que tú te estás convirtiendo en lo que tanto criticaba y ahí viene lo que dice Amado que él criticaba a los pájaros y eso ese argumento que él dijo de que a los Fox Radio Show eso es una excusa barata yo le he escuchado eso en su propia cinco preguntas que no tiene que ver nada con los Fox Radio Show porque si fuera por a los Fox Radio Show ese programa porque él porque él hace referencia también a los otros programas que no es a los Fox Radio Show es lo que hay homosexuales y qué sé yo qué lo que pasa que esa gente Melvin fue el que le dio los números iniciando ahora él está bien pero probablemente va a meter otro homosexual por ahí también verdad como se ve en otros programas y así ese argumento de él está como que súper débil incluso uno veía eso en la forma en la que se refería al mismo Melvin en el mismo programa y otra cosa si Santiago Matías quiere ser malicioso créanme que yo creo que él tiene un montón de cosas porque DJ Topo tiene cosas que ha dicho que aquí en Estados Unidos fácilmente lo había metido preso y que ha hecho como lo que él dice y que con lo de las bailarinas eso es abuso de tu poder para que ellas puedan subir y qué nivel y qué sé yo qué él ha mencionado estas cosas en su programa en su cinco preguntas en el mismo a los Fox Radio Show incluso recuerdo cuando hablaron de la Juca que en un momento creo que no se podía fumar qué sé yo qué a los Fox que fue súper inteligente le hizo una seña como que no era de eso porque él seguía fumándola porque estaba en contra de la marihuana pero él seguía fumando Juca y soltó la Juca ya tú sabes en qué estaba él en contra también de Cristian Casablanca te quedé los números y ahora lo tiene al lado dando números como figura principal como figura principal y figura de peso una incongruencia terrible sí pero tú sabes que es el problema de lo que yo siempre he dicho que lamentablemente DJ Topo tiene un nombre y tiene una fama atención a este comentario de Real Urbano con Coca-Cola DJ Topo tiene un nombre y una fama que lamentablemente no tiene un manejador que la sepa proyectar ese nombre y esa fama cuando pase este momento de guerra de sonido automáticamente DJ Topo va a desaparecer solo porque no va a tener una persona que lo va a saber guiar a un nuevo norte es una marca urbana en República Dominicana y tiene una práctica desde allá atrás que lo sigue y lo ha apoyado a través del tiempo y en otras guerras que él ha tenido con Alofoque él ha sabido mantenerse y han chocado aplauso para ese comentario sin análisis aplauso me fui papi ¿dónde estaba DJ Topo después que no está haciendo mal de Peluñe y antes de tener este programa junto a Melvin ¿dónde estaba DJ Topo? pero que no te vas a hacer nada ¿dónde estaba DJ Topo? ¿dónde estaba DJ Topo? en su Instagram porque no tenía plataforma perdón chicoanálisis chicoanálisis aguántate chicoanálisis chicoanálisis aguántate ¿dónde estaba DJ Topo cuando no estaba en el de Peluñe? en su Instagram solo porque no tenía plataforma si no tiene plataforma ¿dónde va a estar? en su Instagram chicoanálisis ahora tiene una plataforma que ya formó y que ya está caminando obviamente esa plataforma va a seguir creciendo llévate de mí y esa plataforma ¿por qué está creciendo ahora mismo? ¿y por qué se está hablando de ella ahora mismo? ¿y por qué ahora se va a vivir? ¿no implica qué? el hecho de no implica que él ahora mismo se vira por la guerra no quiere decir que mañana va a desaparecer y el tiempo como siempre me va a dar la razón es decir desaparecer por completo es algo extremista pero DJ Topo es un nombre es una persona registrada como tú dices solo una extremista que es un búcame para el review de que vaya a desaparecer que nadie va a hablar de DJ Topo pero no va a hacer más lo mismo porque DJ Topo antes de tener a Melvin de comenzar este programa DJ Topo nadie lo subía y nadie lo mencionaba no estaba haciendo nada pero exacto pero no no tenía su Instagram ¿no? ¿tú lo dijiste lo mismo? pero Rami Bano tú estás utilizando más o menos lo mismo que dice con Bad Bunny tú crees que él va a dejar de trabajar él está siguiendo trabajando por ahí él no es Brooklyn por ejemplo Brooklyn esa sí se desapareció porque esa no siguió haciendo nada DJ Topo sí DJ Topo está haciendo su trabajo aunque uno puede decir depende de Alofoque pero también tiene a Cristian Casablanca eso sí que tenía ese problemita que yo podría ver también la idea de que quería quitar a Cristian Casablanca del lado Santiago Matías también porque Santiago Matías yo creo que estaba sintiendo eso dime tú es todo tirándole presión que Cristian Casablanca y DJ Topo tienen carismas los dos o sea tienen un carisma muy bueno Amado ¿por qué estamos nosotros tres hoy hablando de DJ Topo? bueno estamos hablando lo mismo que estamos hablando de Alofoque exacto es por los dos no no porque nosotros hablamos de Alofoque casi diario hoy tú dijiste Alofoque dijiste hoy tú dijiste y el mundo y el mundo habla de Alofoque casi diario ahora de DJ Topo se está hablando hoy ¿por qué este problema la pregunta fue ¿por qué estamos hablando hoy de DJ Topo? por lo mismo que estamos hablando de Alofoque pero está claro lo que yo te estoy diciendo DJ Topo si no lo está enfrentando Santiago Matías no le está haciendo caso él se va a poner a tirarle piedra a la luna y a tirarle piedra a la luna y Santiago Matías creando su imperio por otro lado y al final van a perder el interés la gente solamente se van a quedar ahí los haters de Santiago Matías que están siguiendo por eso mismo porque son haters de Santiago Matías no porque DJ Topo realmente como contenido como figura sean haters o no están del lado de DJ Topo y no se van a ir tú estás subestimando a una persona que ha pasado por muchas bajas y altas y siempre se ha mantenido ahí en el género que incluso a los foques es parte gran parte importante de por qué DJ Topo hoy en día todavía está aquí porque a los foques lo trajo en su plataforma que es la plataforma más grande pero el loco se ha mantenido ahí el loco tiene una fanaticada grande por más que tú digas tú si Malvin yo no le escucho la fanaticada yo no le escucho escucha 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 lo último escucha lo último escucha lo último DJ Topo le han cerrado 30 Instagram y vuelve lo abren y vuelven y suben cuando a ti te cierran 30 Instagram y tú vuelve lo suba entonces ahí tú te das cuenta lo que es tener fanaticada real la gente lo busca tú sabes por qué lo sube porque Santiago Matías lo ha seguido utilizando como contenido a él y uno se tiene interés en él al menos lo ve al menos uno lo consume a través de Santiago Matías Santiago Matías no lo está utilizando más que va a ser DJ Topo si no hay más una guerra con Santiago Matías sigue hablando de el alfa cosa que ya la gente no tenía que interesada ya la gente no tiene tanto entera ni en que la música entonces ¿quién es el rey contenido? Santiago Matías si DJ Topo no sigue esta guerra con Santiago Matías muy pero muy de cerca como ha hecho este chamaco ¿cómo se llama? del del lunar aquí Dalby ayúdame si DJ Topo no se convierte en un o bandi 2 2.0 DJ Topo va a desaparecer si Santiago Matías le da su voluntad de no volverlo a mencionar más ni le da a seguir utilizando mira de la mano está de acuerdo ni yo tampoco está de acuerdo pero no vamos a llegar a ningún lado dando vueltas es lo mismo vamos a dejarte ahí el tiempo como siempre él que da la razón y dice si o si no y ya verás yo le voy a decir esto que tal vez no se hubiera dicho en ningún momento a ustedes yo le doy seguimiento a DJ Topo porque yo siempre he dicho que DJ Topo como figura no ofrece absolutamente nada él replica ¿qué pasa que tú eres Heidel? déjame después me explica ¿verdad? es que tú eres Heidel ¿cuál es el trabajo DJ Topo? el Alfa hizo una colaboración con Yeezy y Yeezy ahora va a desaparecer porque el Alfa Sara ¿quién no sabe que el Alfa hizo una colaboración con Yeezy? ¿quién no sabe que el Alfa por ejemplo estoy hablando por ejemplo ¿quién no sabe que supuestamente tú el que colabora con el Alfa desaparece? es que él viene a decir lo mismo que todo el mundo sabe y todo el mundo ha escuchado él no te viene con algo nuevo papá si DJ Topo te viene con algo nuevo con un análisis profundo ¿cuál último? el único análisis profundo que tú escuchás tal vez en tu vida de DJ Topo dime mira hubo un día que DJ Topo dijo esto que me iluminó ¿cuándo fue eso? se fue la luz DJ Topo papi tiene pila de video donde él dice algo años atrás y luego pasan los años al final pasa lo mismo que él dijo no nunca está haciendo haters está haciendo haters farándulas oye lo que voy a decir o está haciendo haters o está haciendo ignorante y de verdad no lo sigues porque DJ Topo subió muchas cosas que él ha dicho que van a pasar y pasan la única cosa la única y es farándulas siempre cosas que ha dicho DJ Topo que al final ha tenido un lo han replicado y más o menos se ha visto como que es real la llamada que hizo supuestamente Jailín la va a admirar las 9-11 eso salió de DJ Topo eso es lo único que tú sabes porque eso es lo único que tú sigues ahora mismo Jailín y entonces tú sabes de eso pero yo sigo el género urbano y DJ Topo ha dicho demasiada vaina que ahora mismo que ahora mismo que ahora mismo no la puedo sacar porque ahora mismo no la tengo en la cabeza pero si tú lo hubieras seguido de verdad como tú bien dijiste tú supieras que él pega demasiada vaina que dice yo sigo a DJ Topo y lo único que hace es hablar de Santiago Matías papi DJ Topo todo santo día como se habló primero las 3 preguntas 5 preguntas siempre habla de Santiago Matías el momento que está picante él habla y no de cosas analísticas él habla de lo que está sonando ya no es que te trae nada nuevo el fuerte el fuerte de DJ Topo era el fuerte de DJ Topo era decir cosas que el público no sabía que estaban tras bastidores que el público no sabía y él iba el de Peluñe y lo decía mucha gente lo dudaba muchas veces y luego salía a relucir la verdad y decían y el Topo salía y decía su líder nunca le falla ahora yo de Topo como Real Urbano yo no he encontrado algo profundo que le haya dicho lo único que yo he dicho que he visto es que él tiene información que uno no maneja y entonces esa información ese es su fuerte hasta a mí me mandan cosas por DM ese es su fuerte no no pero te estoy diciendo te estoy diciendo es que eso no significa eso no significa que tú seas una persona de la nariz y profundo que haya que poder sentarte esa no es la única cualidad que tiene que tener una persona yo soy analista no quiere decir que todo el mundo tenga que analizar igual que yo esa no es la única cualidad él tenía su cualidad él su fuerte es eso que tú acabas de decir amado él tiene información él decía de que yo digo las cosas como son que también una idea de tener la valentía de atreverse a decir algo como que otros no quieren decir o sea yo estoy seguro que Santiago Matías maneja la misma información que topo pero Santiago Matías no lo tiró exactamente más más claro pero que topo que Santiago Matías no lo tira adelante porque iría en contra de sus intereses por ejemplo económicos y sociales para eso mismo fue que contrató a DJ Topo hay que entrarle hay que tener la guerra con los moricuas había cosas había cosas que a los foques no puede revelar no puede decir no puede batir y por eso contrató a DJ Topo por eso era el de Peluñez este es el hombre que va a hablar todo lo que hay que hablar porque DJ Topo incluso tenía información DJ Topo dijo en la entrevista con el doctor Natra que al principio a los foques le daba pauta le decía hoy tenemos que dar al lápiz hasta que y después DJ Topo veía que él arreglaba y DJ Topo se quedaba embarrado y entonces DJ Topo después le dijo oiga mi de Peluñez lo voy a hacer yo y punto yo hago mi de Peluñez y él hacía lo que iba a decir lo que no iba a decir que también se callaban muchas cosas DJ Topo si pero Dalby que tú tengas informaciones que te lleguen por un DM por uno que habla por uno que conoce no te hace alguien especial para mí alguien mucho más especial es todavía aquel que tiene esta habilidad de analizar de una forma objetiva la situación como se podría percibir en un futuro o podría ser realmente el tú decir lo mismo que todo el mundo tarde o temprano va a saber o va a decir no te hagas de esto no te hagas de esto aunque la perversa está preñada señores la perversa no se le vea la barriga perversa a ver el documento lo que está preñada no sé lo que hace DJ Topo eso lo hace tú eso lo hago yo DJ Topo lo hace cuando tú no lo sabes lo dice cuando tú no lo sabes y aunque tú eso no lo quieras no quieras darle el voto por eso o tú creas que no tiene mentrito por eso si tiene mérito ok cuánta gente no hay que hacer eso que está parándola está lleno de eso nadie le decía nadie le decía nadie le decía solo DJ Topo nadie decía había información que lo sabían de maldito que lo sabían todas las gente que estaban dentro de género y ninguno decía nada y DJ Topo la agarraba en esa cámara y lo decía ¿por qué Amelia es Amelia hoy en día? porque hablaba de cuerería y por decir cosas que nadie se atrevía a decir y le llegaban esas informaciones eso está lleno hoy en día los medios están lleno de eso de habladores de M de que llegan informaciones de que vieron mira, mira hoy en día DJ Topo no es hoy en día DJ Topo viene haciendo eso hace 15 años para allá muchachos tú no quieres entender lo que te estoy diciendo lo que hace DJ Topo lo que hace DJ Topo lo que hace DJ Topo y perdónenme si le voy a preguntar a usted le mismo si sí o si no lo que hace DJ Topo en su medio no lo hace un millón de gente ¿dónde está? ¿cuál millón de gente lo hacía hace 15 años? lo van a hacer todo Fugarate lo van a hacer todo sin filtro lo van a hacer todo lo mismo perdón esa gente por ejemplo digo que no lo hacían hace 15 años lo que hacía DJ Topo a nivel de farándula por ejemplo los dueños del circo a nivel de farándula DJ Topo no hablaba de farándula no mezcles agua con el aceite DJ Topo hablaba del género urbano dominicano y decía datos que nadie absolutamente nadie decía lo decía él lo manejaba él incluso había datos que solo lo manejaba él pero la mayoría la mayoría de datos casi muchos lo sabían pero solo directo que lo decía y eso hizo que él mucha fanaticada lo empiece a seguir porque lo veían a él como un tipo real que decía la cosa ahora tú quieres de que criticarlo de que eso no lo hace nadie eso no lo hace nadie de que eso lo hace todo el mundo te está diciendo yo no le veo yo no le veo lo especial que tiene DJ Topo ¿cuál es tu opinión? cuando yo la mía yo te estoy diciendo yo no le veo cuando yo veo que lo mismo que hace DJ Topo lo hace media comunicación completa en estos tiempos que la mayoría en estos tiempos en estos tiempos ¿cuánto te estoy hablando de ahora? en estos tiempos en la comunicación ¿tú tienes la habilidad de analizar? ¿qué tú haces? ¿analiza? ¿verme con análisis? nadie está hablando de análisis nadie ha dicho que ese sea su área ¿qué es el que se digitó? pues farándula urbana ¿es lo que la hace? ¿qué fue lo que ha hablado tú? ¿qué es lo que ha hablado tú? ¿cómo ha hablado tú? él nunca está hecho eso nunca 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 te ha hablado nadie ha dicho nadie ha dicho que él haga eso haga su análisis él nunca te ha hablado de que un artista está haciendo pero entonces ya eso eso es una opinión tuya de lo que tú valoras más tú valoras más una persona que te haga un tipo de análisis así ahora muchísima gente valora el que le da las informaciones y le da la primicia que era DJ Topo ¿ya? al final es una cuestión de perspectiva ¿por qué digo yo? ¿por qué digo yo? ok ¿por qué digo yo Real Urbano que esta guerra entre DJ Topo y Santiago Matías yo veo un futuro ganador que es a Santiago Matías por el hecho de que Santiago Matías es mucho más creativo y en el momento que suelte esta guerra va a ser igualito DJ Topo es muchísimo muchísimo menos creativo y cuando suelte esta guerra desapareció DJ Topo al menos de que los medios estén replicando como el día de hoy al menos no pongan el menos ahora no pongan el menos ahora dale como ahorita Amén yo creo yo creo que a nivel de que de quién va a ganar o no o sea yo veo muy difícil que Topo le pueda ganar a la larga ¿sí? ¿sí? ¿imposible? Santiago Matías tiene más capital social más capital económico tiene más capital cultural o sea influencia influencia tiene más que todo que Topo eso ahora es momentáneo esto por ejemplo estamos hablando esto es momentáneo seguro habrá otro caso después pero Santiago Matías imagínate esto Santiago Matías está monetizando el problema piensa en esto no solamente en Alufoca Radio Show en esto no es radio en Sin Filtro en todo ese programa que es para él desde el punto de vista dinámico ya está ganado también él puede activar su maquinaria social también que en esos programas ataquen a Topo sin él tener que decir nada tiene un periódico por ahí que prácticamente lo puede joder si quiere realmente joder si a nivel de que de joder así él tiene un montón de cosas o van y está diciendo que Santiago Matías es que está maquinando de que a nivel judicial para activar a nuestra mujer para demandarle joderlo él puede hacer todo eso con Juvencea cuando él quiere joder de verdad esto yo creo que lo ve como algo normal esto es la yuno esto él lo viene haciendo ya un montón de tiempo esto es número esto es diversión para él yo lo veo así pero cuánto enemigo ha tenido cuánto enemigo ha tenido Santiago Matías y cuánto enemigo a este nivel que está ahora mismo la situación ha tenido Diego y todo bueno más que Santiago Matías yo no creo que esto ha tenido ni topo ni nadie quién en el país ha tenido más enemigos que a los foques nadie nadie no existe uno ahí yo lo hacemos así porque nadie cuando uno tiene un problema lo está buscado lo busca busca alguien cuando está muy tranquilo a mí lo que me interesa de esto a nivel independientemente de eso que si se le revelaron un par de trucos a Santiago Matías y se nota que le dolió lo de los bots le dolió de ahora en adelante ahora que tú dijiste eso amado de ahora en adelante cambiará un poco la perspectiva después de que DJ esto cometió 100 mil personas quiera que no yo creo que eso va a crear un día aquí en adelante un antes y en después porque ahora todo el mundo va a estar muy pendiente muy pendiente cuando tú me estás diciendo 200 mil que somos 300 mil la gente va a estar moja con eso por más que la gente se ría y se chelchea y a los foques quieren ridiculizar la vaina y hacer una canción y crear una banda para que le cante eso no funciona eso es una tontería por más que él quiera hacer todo eso la gente va a estar así papi y no solo eso que él se parece algo al alfa ahora que el alfa ya cuando trascendió el mercado de república dominicana él pensaba que todavía cuando hablaba de tiraera estaba tirando a la gente de allá pero la gente fuera internacional lo está viendo él por ejemplo estaba con esto Ibai que fue el grupo de Ibai que fue de los primeros le dijo tú utiliza bots esa gente lo está viendo también ahora él se va para Kik que es una plataforma de streaming y seguro él va a tener una colaboración con Westcode porque ha hablado con él que es el mayor streamer latino actualmente de Colombia verdad que antes hacía stream en Twitch ahora hace en Kik y hasta el mismo Westcode a mí no me sorprende si más adelante cuando haya una enemistad él se parece a los poques en eso le va a saltar eso le va a sacar eso no me sorprendería no y no solamente eso sino código que tal vez ahora mismo porque goza de una mitad no lo va a tirar para adelante pero tú sabes que ellos tienen esa mala costumbre esas son las amistades más extrañas son amigos nadie habla nada de nadie son negociantes pasó algo sí pero que esa negociación es la mitad eso es negocio loco loco por eso yo te digo por eso yo diferencio un artista de un artesano un artista de un negociante el negociante a él no le importa nada de que su principio moral y que si yo qué lo importante son los resultados desde el punto de vista económico si yo veo que esto es lo que me va a dar cosas yo voy a cambiar él ha cambiado un montón de opiniones o sea tú puedes encontrar algo que él dice ahora y hace cinco años dijo otra cosa que yo qué porque va de acuerdo a lo que está ahora trending que si yo qué no se mantiene lo que necesita él ahora y ese trend tú lo ves negociante Donald Trump dice un montón de opiniones que le convienen ahora y luego cambia ahora él está diciendo óyate esto la máquina ahora él fue el que dijo que quería banear a TikTok cuando él era presidente a TikTok se creó un usuario ahora ahora él parte de TikTok y no quiere que lo baneen a la última vez que lo vi yo tenía tres millones de seguidores y él es negociante tú lees su art of the deal el arte el arte del negocio y nótate eso también nótate que no le bueno ni lo escribió el dique pero tiene su nombre y nota eso o sea eso es parte de ser un negociante también o sea el tipo empieza es él es él el que empieza a decir esa gente están vigilándote y todo esa vaina hay que quitarlo hay que borrar esa vaina y ahora y ahora que aceptan y todo y la ley la ley dice dice lo que dijo y todo va y se crea un tito y ahora ahora está pensando también de que podría legalizar realmente a los indocumentados de acá cuando él llamó a otra cosa anteriormente cuando él fue que dijo que para afuera todo el mundo o sea pero por eso te digo que yo no tomo tan en serio esta cosa que él dice por ahí me llama más la atención es yo me gusta hablar de Santiago Matías por las estrategias que usted dice en las redes y como se le caen una y como le funcionan otras y esas estrategias porque así como funcionan esta gente a esos niveles los artistas son estrategias crear percepciones eso es lo más importante yo creo de las redes la percepción que tú creas tú tienes que mantener una percepción de ganador o por lo menos una posición que él mantiene de ganador de que todo va bien y moverte por aquí tú sabes todo eso lo del garden también él dijo que él lo iba a llenar el grande no el pequeño después vino con otra excusa porque no puede verse como perdedor tiene que verse después de media hora discutiendo con Dalvin de DJ Topo Dalvin a favor a favor de DJ Topo y yo en contra Dalvin para ti esta guerra quien tú lo ves como ganador lo mismo que Dios amado por dos no hay forma de que a los foques tú por qué va a ser DJ porque va a de que a destronar los foques a los foques a la guerra con todo el mundo y no hay forma y va a ser que va a destronar a los foques le va a dar un par de golpes bajo porque cuando se pone en ese mood él le encuentra donde da como lo de los dos a él le dio un golpe bajo y le va a dar un par de golpes más posiblemente pero no le va a ganar una guerra a los foques pero ni relajando y una última cosa algo que yo noto que es una tendencia que se parece mucho a lo que sucede con la guerra verdad también y lo veo como algo anual que hace a los foques eso hay que analizarlo en qué tiempo que él tiene que hacer eso no sé si lo tendrá ya mecánico pero él siempre por ejemplo con Caco de Blo como él dice ahora de Luini Brea sus enemigos en un momento va a haber una paz o el mismo Carlos Durán va a haber una pacificación y luego necesita a los enemigos eso es parte de la guerra o la parte de la idea de crear identidades o división tú necesitas para tú tener un público un enemigo un contrario si tú no lo tienes tienes que crearlo invéntatelo o sea es una forma de tú crear una identidad nosotros somos Santiago Matías ustedes son aquellos tú necesitas un enemigo pero la guerra no es buena todo el tiempo y la guerra deja más dinero porque hablar de el acto de guerra la controversia deja más dinero en todo sentido en las redes y ustedes se dan cuenta hablar de esto en las guerras reales o sea quiénes son los que van a manufacturar las armas quién va a producir quién va a invertir eso deja un montón de dinero por eso la segunda guerra mundial porque Estados Unidos se volvió la gran potencia que es porque era la que estaba prácticamente a todo el mundo por ahí sin tener que atacar tanto yo lo que noto que él hace esto también él tiene una guerra con todo el mundo ahora mismo él tiene que acabar con todo el mundazo yo no sé quiénes son sus amigos realmente y luego hay una paz hay una entrevista que le da pero luego vuelve la guerra todos los años han tenido guerra con Luini y luego hay una pacificación con Brea también se pacificó en un momento y que ya estoy bien con Brea ahora lo está atacando también de nuevo lo mismo ocurrió con Carlos Durán al final cuando terminó lo de los premios es sistemático eso yo lo veo como ya una parte hasta lo veo como estratégico yo necesito un contrario y ya para crear una identidad yo por eso mismo esta guerra entre DJ Topo y Santiago Matías aunque al final yo siento que está muy profunda muy en la personal yo como he visto tantas pero tantas veces que esto ha ocurrido que se matan un día y al otro día el gran regreso de DJ Topo yo no dudo de que tarde o temprano hagan la paz otra vez y siguen trabajando pero bueno si es la pregunta que le hice a Darby es obvio todito vamos a aportar por Santiago Matías porque sabemos lo inteligente y lo estratega que es en cuanto a esto de la guerra de medios y personal digamos y que nada señores yo pienso que ya está bueno por ahora es que ustedes piden una hora de contenido y tú piensas que ya está bueno coño para hoy faltan dos minutos faltan dos minutos para ahora que bueno madre yo pienso que ya está bueno señores vamos a dar la bendición a todos recuerden se comentar aquí dar su punto de vista sobre esta situación nueva que se ha montado en las redes DJ Topo versus Santiago Matías así que nada bendiciones para todos Darby Guerrería el Urbano Copacafé y amado mal que estuvimos aquí abotezando como lo hizo Darby Guerrer hasta la próxima chao chao ¿Qué es eso?